Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que es brutal, atención, dice Iñaki Urdalgarín contará que Leticia estaba embarazada cuando salía con Felipe VI si el rey no paga. Atención, Iñaki Urdalgarín y Cristina no han llegado a un acuerdo de divorcio satisfactorio para ambas partes. La infanta no está dispuesta a tolerar una nueva humillación y el estuque no se conforma con el acuerdo que firmaron en las capitulaciones matrimoniales. La situación es distinta en la actualidad y exige más dinero. Según Juan Luis Galliacho, el jugador de balonmano pedirá 25.000 euros mensuales hasta el fin de sus días, 2 millones de euros en concepto de indemnización y varias propiedades en la costa francesa, mantener su escolta y financiar los viajes relacionados con sus hijos. Parece que con la pensión que recibe tras salir de prisión y un sueldo que le paga la hija de Juan Carlos de cantidad desconocida no le es suficiente para su elevado tren de vida. En alguna ocasión tuvo que pedir dinero a sus amigos para pagar el café. Ha pasado más de un año desde que hicieron pública su ruptura y las negociaciones no han llegado a buen puerto. Juan Carlos I se ha reunido con su hija y le ha recomendado aceptar las peticiones de Iñaki y terminar con toda esta historia, pero ella no está dispuesta a mantener a Inoa Armentieta, que es su principal enemiga. Pero atención, que Iñaki Urdalgarín piensa destruir a Felipe y Leticia por 2 millones de euros. El exduque recupera un episodio que narró David Roca Solano, el primo de Leticia, que se atrevió a escribir una bibliografía no autorizada sobre ella y donde revela asuntos del pasado que la dejaron en entredicho. El familiar de la reina destapó su supuesto aborto antes de anunciar su compromiso con Felipe y que pidió a su marido tapar porque sería un escándalo. Dos meses antes de que se anunciara su compromiso con Felipe, Leticia llamó a su primo por teléfono. Tienes que venir a casa, no puedo hablarlo por teléfono, relata Fasio. Su reunión en el pabellón del príncipe en absoluto secreto. Tuve un aborto voluntario hace un año en la clínica Datos de Madrid. Quiero que vayas a la clínica y limpies todos los papeles, le habría dicho Leticia a su primo. Lo grabó todo con una grabadora y esta conversación está en algún sitio y podría ver la luz. Pues Leticia siempre ha ido a por Iñaki y Hurtalgarín a pesar de ser una de las únicas personas que le ha tenido una mano cuando toda la familia le dio la espalda. Es por este motivo que está dispuesto a hundirla y devolverle el golpe. Pues esa es la pregunta. ¿De quién era ese hijo? Si era del rey o no era del rey. Y si estaba saliendo con el rey y no era suyo el hijo, pues es un auténtico escándalo. Todo eso lo va a revelar Iñaki y Hurtalgarín. Pero ojo, si va a hacer esta revelación, estaría entre comunes o presuntamente haciendo un chantaje, una extorsión para que le pague más dinero. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy francamente escandalizada. Aquí hay dos personas absolutamente miserables. David Rocasolano, este primo que se dedica a grabar. Yo no voy a entrar en qué es lo que ha sucedido ni en valoraciones morales. A mí me parece que hay que ser un auténtico, impresentable. Ser el primo de una persona, grabar una conversación y después chantajearla y publicarla en un libro. Me parece que hay que ser un inmoral. En cuanto a Iñaki y Hurtalgarín, este chulo piscinas, con ínfulas de aristócrata, pues ¿qué puedo decir? 25.000 euros al mes. Más dos millones de indemnización. Dos millones de indemnización. Dos viajes. Escolta. Los viajes con los hijos y también diferentes propiedades en Francia. Evidentemente aquí el jugador de baloncesto, lo que pasa es que claro, la infancia... De balomano. A ver, de balomano, perdóname. De balomano. El problema de todo esto al final es que tenemos lamentablemente una monarquía que no se casa con quien debe, sino con quien quiere. Y esto es el hecho fundamental. Porque por amor me caso yo. Pero ni las infantas, ni el príncipe, ni nadie debe casarse por amor. Debe casarse. Claro, son matrimonios de Estado. No, no, tiene que casarse por lo que tiene. Por cuestiones, naturalmente, por cuestiones sólidas. No como tú o como yo o cualquiera de los que estamos aquí. Que naturalmente tenemos todo el derecho del mundo a casarnos con quien nos dé la real gana. Dicho esto, pues después nos pasan las cosas que nos pasan. Que aparece de pronto este chulo de tercera categoría que es Iñaki Urdangarín. Y que después de naturalmente humillar a la infanta. Porque ha sido una humillación. Después de casi terminar naturalmente con la monarquía. Recordemos el caso nos. Después ingresa en la cárcel. Y ahora verdaderamente le viene a decir a su esposa. Que oiga usted, o me pone en la mano todo esto. Voy a contar lo más granado. Y lo que más me ofende de todo esto. Es que el rey emérito aconseje a la hija que pacte. Porque a mí me parece que nunca jamás en la vida hay que ceder al chantaje. Pero vamos, a mí un chulo de piscinas como este. No me lleva ni al otro lado de la calle.